hola buscadores de yokais bienvenidos al canal de barbilla y cia hola chicos y chicas bienvenidos a yokai watch y bienvenidos al infierno infinito y bueno pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado habíamos matado al cerdo bueno habíamos matado a jabalupo el gochu 2.0 tenemos el boss para para pasar del círculo 2 al círculo 3 de acuerdo y nos vamos a hacer el círculo 3 del infierno infinito a partir de ese momento a partir de ese momento yo voy a necesitar ya ya para el infierno el círculo 4 ya necesitaré subir de level y necesitaré farmear y al igual ya retiro avisillo de eso tengo que mirarlo y tal y coger a unos que tengo ahí para ver que me gustaría llevar vale pero claro entonces bueno pues entonces tendrás que ir a hacer otras cosas si iremos a hacer otras cosas por ejemplo por ejemplo cuando acabemos eso nos iremos a lo que es el hacer unos bosses que están que son secretos de acuerdo que sería para completar la primera página la primera página de los jefes sería este y este la completaríamos que nosotros unos bosses que están ahí secretos y vamos a hacerlos vale pero ya serán los siguientes vídeos ahora nos vamos a hacer el infinito círculo infinito 3 de acuerdo ya sabéis que agradecemos muchísimo vuestro apoyo por favor seguir dándonos lo porque lo máximo es lo máximo o sea que estáis ahí con nosotros con esta serie y demás y siempre que lleguemos a los 250 adelantaremos el siguiente episodio es nuestra forma de agradecérselo y también comentar que estos días estamos en el salón de del cómic por lo tanto los vídeos en el canal pues no están teniendo el mismo ritmo de siempre hay series que están un poquito pues no están el ritmo de siempre no os preocupéis que lunes recuperamos el ritmo y estaremos ahí con todas las series de como siempre el lunes al igual estamos descansados estamos desreventados pues si no es el lunes es el martes bueno venga vamos a explorar el el círculo infinito 3 aquí por ejemplo una de las una de las zonas es mamá aura si la podéis conseguir es muy buena curandera de rango s y aparte es necesario luchar contra ella aquí no solamente para conseguirla sino es necesario luchar contra ella por aquí porque es la forma que te den un ítem un ítem que es necesario para cubi para cubi cuando va a estar la liga de la guía de cubi pues seguramente si no es el lunes el martes a ver las guías pues tardan en hacerse pero claro como estamos en el salón pues no podemos no podemos centrarnos en ellas ahora lo que tendría que hacer dejar es lo que me saliera la bolita sabes así que vamos a antes de cargármelo así consigo que no va a salir a ver por qué porque el ítem lo pueden dar al final del combate o también cuando sale ahí el objetivo porque he parado el combate ahora no es que lo esté parando lo van a matar no pero es porque no hay que repetir repetir pero bueno eso lo veremos en la guía de acuerdo se lo veremos nadie lo explicaremos bien y aparte de que se necesita se necesita cuando va a estar la guía de cubi pues la guía de cubi ya lo hemos dicho el lunes o el martes bueno pues repito y bueno pues si ya conseguís a mamá aura es muy buena curandera rango ese y está genial está genial a mí me gusta mucho no no quería también me han preguntado cómo se consigue también tenemos su guía y porque es necesario para conseguir un legendario o sea que hay que sacarlo sí o sí ya no se preocupen es que las gracias la estamos haciendo lo que pasa que darnos tiempo darnos tiempo porque no estamos en automático y no estamos en casa danos tiempos vamos a meter el león está a puntito ya de caer quema mucho que van con las cejas de sí es que van con las cejas de de los patentes toma león ya pensé que ibas a morir ya pensé que ibas a morir un pelín de todas formas si me encuentro otra mamá aura voy a ir a por ella este no quería este no quería pues eso que ve que ya voy a aquí todavía no pero a partir de tal ya creo que voy un poquito voy un poquito no vaya bueno de igual en cortito de level en un poquito cortito de level pero bueno eso ya no hay nada que no arregle no hay nada que no arregle un poquito de farmeo de farmeo la verdad que el infierno infinito está genial pero bueno hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas vamos a quitar la menoto muchísimas cosas y ahora vamos a acelerar el combate muchos me preguntáis cómo se acelera el combate pues aprietas la equis y para desagradar no tiene más no tiene más voy a dejar que ya vayan recuperando el anime máximo para el jefe de el jefe de esta del círculo caramemos caramemo caramemo pejajoso caramemo caramemo pejajoso bueno antifuego antifuego vale vamos a meterlos por aquí que hay un a ver una puertecita ahí la puerta así de esa forma vamos cogiendo los cofrecillos que si hay y tal nos vamos encontrando hombre viene bien porque hay cofres que tienen cositas interesantes mira por ejemplo aquí ahí está me decían que increíble que viene muy bien viene muy bien eso sí que viene bien viene muy bien ahí tenemos a ahí estaba en otra en otra parte estaba un draki sí que también se cojan aquí también también te dan uno en historia pero luego también puedes conseguir es que míralo se queda en la puerta qué listo es el ya qué listo qué listo no se verá ahí a la mamá sí pero si no no mamá aura y papá rayo papá rayo papá rayo papá rayo si lo dices así papá rayo suena mira mira tenemos otra aquí venga va vamos a combatir contra ella suena muy de seguido vamos a combatir contra ella mamá no a ella no 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 le pones todavía vamos a dejar que es muy buena curandera yo digo que yo la recomiendo como si la podéis ir a cazarla tal de hecho la guía en la guía de cuando vengamos a por el ítem y tal explicaré cómo cazarla vale y demás pero si la podéis tener la recomiendo como curandera está muy bien sobre todo a ver si te toca bagueta pues le subes para que no sé para que sea más activa y que cuide y que cuide y que sea amable vale esos dos tipos de carácter y de esa forma que sea firme y amable creo que era ahora lo enviaré venga y ahora ahora nos toca pegarla si vamos a si va a hacer ataque también tampoco tal la mataraga te hace que haga una bola ay quema mucho me quemo si 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 me quemo a ver la mataraga te hace que haga una bola bueno victoria victoria un sandwich ahí bueno un segundito un segundito si enzo sería serio serio gentil puedes ponerlo que sea serio y ama y amable también o también vea serio gentil vale para que cuide de cuide esa del grupete no vague mucho y cuide del grupete oh ala oh 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 voy a esto es mira justo ahí al lado tenías un cofre bueno pero es que no estoy intensa hablando de los cofres está muy bien porque dan muchas cositas pero pero es que si luego me pillan que mira van tres andrejosos venga vamos estaba muy cerca tenía muy cerca a no puedes encontrar mmm tienes que rodear tengo que rodear pues que gracia me hace ahora mismo jejejeje que majete vamos por aquí no 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 me he metido por un sitio que no debía sabes que a ver a ver ya a correr a correr ahora toca correr ahora si que toca correr vamos a no se donde esta garga pero no tengo level para enfrentarme a a garga a garga asi te lo digo si 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 no tengo osea puedo aguantar un rato con garga eh pero no pero no matarlo matarlo no termino termino desgastando termino desgastando mira ahí viene como tiene que rodear y yo digo a tiempo la ciencia de golosia y corre corre a la puerta bueno a ver otra cosita otra cosita quiero comentar ya explique como van como iban las eh los comportamientos no de gentil firme tal ya lo explique pero hay una pequeña guia con cada cosa y también estoy lo que pasa que aquí se tarda un poquitito pero bueno no pasa nada estoy recopilando todos los códigos qr para hacerlos en un vídeo o dos no lo se cuanto porque son muchos porque son muchos vale estoy ahí haciendo osea que tenes todos los códigos qr que valen mira una rosa que valían que valen igual que sean para la edición americana japonesa que valen para para todas si 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 valen para todas mira ahí hay otro cofre donde aquí ahí y ahí está el jefe del círculo 3 anillo de agua bueno antes de mírate como están los personajes yo creo que están bien vale ya está a ver está está en forma están en forma está en forma venga vamos allá venga este este boss la clave del boss son los pescaos de acuerdo estigio es esto venga vamos a recuerda triste que estaba oso si con el anillo fue un error inocente pero nada que no se complicaron las cosas rápido pero no me cabe duda de que con ese incidente te hiciste más amiga de oso no solo encontramos un anillo en el estanque también una fuerte amistad esto es un episodio recopilatorio si wispel pero venga que nos da las uvas ahí está ya que se enrolla eh wispel venga pues lo dicho mientras no no tenga pescaos pues le pegamos le pegamos que hacen los pescaos pues te atacan y le curan osea que podemos buscar también golpe eh osea lo que es ataques en aria para también dañar a ata no es lo que le acaba de curar eh por lo demás el combate no se veremos a ver veremos a ver yo creo que voy bien de de level para este combate lo que voy a necesitar ya es para el siguiente mira 217 no está nada mal voy a pescar el tejura vale vamos a dejar los vamos a dejar los vamos ahora a subir este mira una una si un minuto pescuro bajamos el bajamos el la velocidad si vamos a si un ataque en aria para el pescado otra vez uff vamos a quitarlo de ahi en cuanto pueda rayon loco vamos a ponerlo asi en cuanto pueda y le vamos a dar un arrocito si porque le da un arrocito porque bueno los erizos se curan mas pero tengo quiero gastarlos tengo que coger los erizos tengo también unos cuantos a ver mira ahí ven octo con sus ocho bufandas en las bucélisis hay que ir a ver los pescados puedes ir en plan bruto y directamente de los pescados pero le van le van curando vale le van atacando y ha sido bastante si entonces vamos a ponerles definación a los batetes osea a tirrado y a leon y de esa forma estamos un poquito nos cubrimos un poquito las espaldas vamos ahí tachán venga va 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 subamos el ritmo venga además para el salón del cómic aparte de ese acerazo de mochila que me ha hecho mi madre el pancenilla que está genial está genial la mochila casi un pancenilla gigante llevamos un pancenilla más grande de lo normal para hacer fotos a los cosplayers con el ninja con pancenilla así bueno así bueno así así ya que se pasa ya eh du se emociona ahí con los pancenilla dejamos un cuarto de vamos de matar a ese pescado venga matar al pescadito se me está juntando los pescadetes eh se me está juntando los pescadetes ahí y ahora vamos a bajar la velocidad vamos a bajar un poquito la velocidad que si no se me va el combate de las manos este azul lo que hace es pegar los verdecillos curarse podemos intentar si queréis por ejemplo lo que voy a hacer yo ahora vale siempre que sea este hay que matarlo este hay que matarlo ese cura vamos a ver si hacemos que nos junten dos azules que a veces pasa ahí respireto que bueno en vez de respireto vamos a poner aquí el grupo de la muerte es que unidad guapa también conocido como el grupo de la muerte curando el bicharraco de verdad si es cura cura no es ahí está ahí está el grupo de la muerte este cura entonces vamos a matar venga venga con el grupo de la muerte venga con el grupo de la muerte hay voltaje perfecto perfecto y si es el grupo de la muerte eh no vamos a usar el anime maximum ahora a vermos cuando tenga oh 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 dámonos venga venga bien 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 de pesca ahora que repesca otro curandero nos vamos a matar ahora bueno este combate está siendo sencillito entonces por eso voy con cámara rápida mira si controlas los pescados bueno sabes que vamos con venga cañitas con un poquito de suerte mientras activa si esta haciendo una repesca ahí mientras activa y tenemos ahí el pescadete si pescadete de mas de los que curan caos venga a bailar dad la vueltecita osea a dar la vuelta que me hemos dicho que ibas a levantarme y hacer así pero no me voy a levantar osea lo habíamos dicho pero si no tengo sitio aquí para levantarme desplazar la silla y dar la vuelta no habíamos dicho nada pero bueno no tengo sitio el bicho ya esta ya esta las ultimas eh el bicho ya esta las ultimas si ya esta el bicho ya esta las ultimas bueno pues seguimos avanzando aquí en el en el circulo venga toma leon con speedy bueno como vemos el orden de los bosses es el mismo que el orden que lo hemos tenido en el modo historia por lo tanto el siguiente boss el siguiente boss es el giganton uy si el del ojo el de los dos ojos vale el de los ojos y ahi os digo yo que voy a necesitar un poquito mas de level porque pega 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 unos golpes osea pega unos golpes a ver venga ahi el pescadete el pescadete el pescadete ya esta muerto ya no le queda nada a este ya se acabo ya se acabo ya se acabo ya se acabo lo van a matar antes de que ahi se acabo se acabo muy sencillito osea este combate ha sido un paseo la verdad es que si ha sido muy rapido y muy sencillo pero a cambio digo que el otro el giganton ya se las trae eh se las trae a ver cuanto me da la experiencia 5900 poquito porque era sencillito era muy sencillito y moneda de naranja no esta normal ti 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 bueno pues ya tenemos aqui y tenemos aqui camino abierto para el circulo 4 4 4 creo que ya se puede encontrar por ahi podemos encontrar por ahi a jim and jam eh ahi el gamba ya puedes encontrarlo por ahi y se puede cazar de esa forma vas cazandolos eh y de puedes así bueno mira tengo me quedo con un me quedo con mi jim and jam original me cojo otro le pongo le pongo a tosito y lo comiendo spin and jam y luego cojo otro que no se llama tosito eh pero se que se lo llamamos así ejemplos si luego me cojo otro y le pongo le pongo en plan elvis ahí así tenemos a a a el jim and jam jaze ding si que es verdad lo convertimos en jim and jam jaze ding y y bueno pues esta genial esta genial que es que por cierto el spin and jam es brutal tambien el jaze ding eh tambien es muy brutal pero eh a mi me gusta mas el spin and jam a mi el spin and jam me recuerda a la cha spin si y ademas eh mantiene patitas espinosas si bueno en vez de furiosas en vez de furiosas es patitas espinosas no habla no habla es por unos motivos porque no no lo llevaba no lo llevaba bueno chicos pues en el siguiente video en el siguiente video explico eh no vamos a no vamos a continuar en el no vamos a ir al cuarto circulo porque antes voy a aprovechar que necesito un poquito de level un poquito de level para buscar eh dos bosses eh secretos y de esa forma de esa forma eh completar completar lo que es el la la primera página de bosses eh lo haré en dos seguramente en dos videos porque uno de ellos hay que hacer varias misiones para poder eh poder sacarlo etcétera etcétera pues nada chicos eso será ya para el siguiente episodio espero que os haya gustado gracias por vernos y nos vemos en próximas entregas adiós no 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 no